...en el uso de la palabra la diputada María Graciela Ocaña. Gracias, Presidente. Bueno, creo que para todos este año 2020 va a ser inolvidable por todo lo que hemos vivido, pero creo que también va a ser inolvidable para todos los argentinos por la pérdida de Maradona, al que todos creíamos en cierta forma inmortal. Ese Diego que nos llenaba, que nos llenó con sus gambetas, con sus habilidades en las canchas de fútbol. Los argentinos nacemos fugoderos pasionales, fervientes, y de esto creo que nadie tiene duda de que Diego nos dio a conocer por esas habilidades y nos dio a conocer como argentinos en el mundo. Todos los que hemos tenido la suerte de viajar, hemos dicho, cuando nos preguntaban de dónde éramos, decíamos Argentina, y como sinónimo nos decían Maradona. Más allá de otros íconos argentinos, como el tango, el dulce de leche, Argentina era conocida por Maradona. Y esto lo hemos podido ver en los últimos días con el recuerdo, no solamente de los futboleros, sino prácticamente la conmoción que causó la noticia de su muerte. Yo no quiero hablar de aspectos personales de Diego, no quiero entrar en las cuestiones de sus convicciones políticas, ni sus problemas con las adicciones. Como él decía, la pelota no se mancha, y creo que esa es una parte del Diego de la que no quiero hablar. Este homenaje tiene que ver con el hito de Diego Armando Maradona en la vida de todos nosotros. Yo soy de la generación de 1960, nací como él en 1960, soy de esa generación y tuve la suerte de poder verlo jugar al fútbol. Y la verdad es que no solamente a mí, sino a millones de personas, nos cambió la vida y nos dio mucha felicidad en ese Mundial de 86, donde él, que había salido de Villa Fiorito, de un barrio muy humilde, llegó a la cima del conocimiento mundial y que se convirtió en Dios, para todos, para todo el mundo. Y en definitiva, todos sentimos que pudimos ganar, o que ese día habíamos ganado una guerra, que habíamos perdido una guerra inútil, como fue donde se perdieron muchas vidas de argentinos, que pudimos ganarla en un gol. Esa sensación, como parte de esa generación, no la voy a olvidar, como las que vi jugar a Maradona, no me lo voy a olvidar jamás. La verdad es que creo que a Diego hoy, como dije, lo llena a todo el mundo, y aún en su pérdida, en su final de su vida, señor Presidente, Diego demostró algo que nos dio a todos los argentinos durante toda su vida. nos unió, en este caso en el dolor, como antes nos había unido en la alegría. Que en paz descanse, Diego Armando Maradona, un saludo muy grande a toda su familia y a todos sus amigos. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Caña.